15 atajadas más locas e imposibles en el fútbol En el fútbol, los porteros son una pieza fundamental del equipo y en muchas ocasiones han demostrado ser los verdaderos héroes del partido gracias a sus increíbles paradas. En este top te mostraremos las 15 atajadas más surreales en el deporte rey, desde volteretas en el aire hasta atajadas con una sola mano. Estos arqueros han dejado boquiabiertos a los espectadores y han logrado salvar a sus equipos en situaciones extremas. ¡Vamos allá! Número 15 Courtois en Stamford Bridge Courtois ha estado en la gesta de los mejores porteros del mundo durante probablemente más de seis temporadas seguidas. Un mérito que viene desde sus años en el Chelsea, club donde vio crecer su fama por partidos y actuaciones memorables y decisivas para los Sky Blues. Quizás es por eso que esta atajada es tan especial, ya que la hizo en el sitio que un día fue su casa. Un estadio que lo acogía a todos los fines de semana con un inmenso cariño, pero que en esa noche lo detestó por su impecable desempeño bajo los tres palos defendiendo los colores del Real Madrid. Este paradón lo realizó en la presente Champions en el partido de vuelta de los cuartos de final. El global estaba 2-0 a favor del Madrid, pero un Chelsea volcado al ataque buscaba dejar su primera anotación antes del final del primer tiempo, solo para soñar con una histórica remontada. Definitivamente pudieron haber soñado, pero el que no estaba dormido era Courtois, ya que gracias a una brillante reacción de reflejos puros, logró detener un candente disparo a quemarropa de Marco Curella para evitar el 1-0. Es una parada espectacular tanto por los reflejos como por la velocidad del belga, quien lejos de bajar los brazos, se lanzó como un guepardo para quitarle las chances de gol al español. Un atajado a un mires por donde lo mires. Número 14 Evitando el indirecto y el gol El fútbol es un deporte lleno de reglas que muchas veces obligan a los jugadores a hacer cosas sorprendentes para evitar una situación de peligro. Una de esas reglas es el libre indirecto, que obliga a los porteros a estar siempre en alerta para evitar agarrar el balón con las manos y ésta llega a ellos con un pase de un compañero de equipo. En un partido de Champions League entre el Olympique de Lyons y el FC Barcelona en 2001, Gregory Coupet se enfrentó a esta situación y demostró su grandeza como portero. En el minuto 80 del encuentro, el defensor del Lyon, Eric de Flandre, realizó un mal pase hacia Coupet, quien se vio obligado a cabecear el balón para evitar que éste ingresara a la arquería. Se lanzó de cabeza y desvió su trayectoria, mas sin embargo, el rebote cayó a los pies de Rivaldo, quien disparó al arco. Pero Coupet, en una muestra de reflejos impresionantes, se repuso rápidamente y logró hacer otra tajada para evitar el gol. Es una secuencia de acontecimientos impresionantes, dejando en claro la versatilidad que debe manejar un guardameta en la portería. Número 13. Peter Cech salva al Chelsea. La final de la FA Cup del 2012 fue una batalla épica entre dos equipos ingleses, el Chelsea y el Liverpool. Con un estadio de Wembley repleto de aficionados, el partido se jugó con una intensidad impresionante de principio a fin. El Chelsea tenía una ventaja de 2-0 en el minuto 64, pero el Liverpool no se rindió y logró reducir la diferencia a un gol con un tanto de Andy Carroll en el minuto 64. Fue en el minuto 81 cuando llegó la tajada legendaria que pasaría a la historia. Carroll remató de cabeza tras un centro de Luis Suárez, y parecía que el balón se colaría en la portería de Peter Cech, pero el guardameta checo se lanzó con una agilidad increíble para sacar el balón en la línea con una mano. La parada fue aclamada por los aficionados del Chelsea y odiada por los del Liverpool, quienes argumentaban que el balón ya había cruzado la línea. Sin embargo, la acción no fue validada como gol, lo que permitió al equipo de Londres mantener la ventaja y ganar su séptima FA Cup. Un atajadón para un partido histórico. Número 12. El mejor amigo del portero. Entre el partido entre el Piaz y el Lech de la Liga Polaca en 2021, el portero Plasch se convirtió en el héroe con una espectacular parada. En el minuto 64 del encuentro, el delantero Dani Ramírez remató el balón que parecía destinado a entrar en la portería, pero Plasch logró detenerlo apoyando el balón en el poste izquierdo, lo que le permitió sacarlo de la línea de gol. Esta fue una acción nunca antes vista, una jugada tan inusual como extraña, pero también nadie puede negar que es sumamente espectacular. Fantasía pura en la Liga Polaca. Una acción que se haría viral de inmediato. Número 11. Navas haciendo de las suyas. El partido entre el Barcelona y el Levante en 2014 fue una emocionante batalla entre dos equipos que buscaban la victoria. Sin embargo, el momento más destacado del partido fue la espectacular parada de Keylor Navas a Lionel Messi, una crucial para el desarrollo del partido. En el minuto, Messi lanzó un potente disparo que parecía imposible de detener, pero Navas, con sus reflejos y gran anticipación, se lanzó hacia el balón y logró bloquear el tiro. A pesar de esto, el balón quedó suelto en el área y Messi lo volvió a intentar, esta vez de cabeza. Pero Navas volvió a aparecer para sacar el balón en el aire, evitando así el gol del Barcelona. La impresionante parada de Navas mostró su habilidad y técnica como portero, y se convirtió en una de las mejores paradas de su carrera. Aunque el partido terminó empatado, la actuación de Navas en ese momento fue crucial para el resultado final y demostró su valía como portero de élite. Una actuación que fue fundamental para que un año después fuera fichado por el Real Madrid. Número 10. Triple atajada de Fariñes. Wilker Fariñes es un excelente portero venezolano que ha demostrado su validez bajo los tres palos en todos los clubes por los que ha pasado. Ha derrochado una cantidad de talento y reflejos impresionantes que lo han hecho el protagonista de momentos como el que veremos en este puesto. Fariñes logró esta impresionante jugada en el año 2019, en un partido entre Millonarios y Nacional en la fecha 9 del torneo Águila Colombiano. Era el minuto 84 y el partido estaba empatado a uno en el estadio Nemesio Camacho El Campín. En ese momento Nacional tuvo un tiro libre, pero lo que no esperaban es que Wilker se luciría con una extraordinaria secuencia para la historia. El venezolano detuvo hasta tres potentes remates consecutivos, todos a causa de rebotes provocados tras el tiro libre. Pero sin importarle la complejidad de la acción, Fariñes puso mano dura y detuvo los tres atentados contra su portería, evitando el gol, pero más importante, evitando que Nacional se fuera arriba. El Campín estaba que se caía por la acción y Fariñes selló una vez más una noche para el recuerdo. Número 9. René Higuita. René Higuita es un nombre que evoca imágenes de paradas de portero poco convencionales y llenas de estilo. Conocido como El Loco, este portero colombiano se destacó no solo por sus habilidades en la portería, sino también por su atrevimiento y estilo único en el campo. La parada más icónica de Higuita fue sin duda su famoso escorpión, que realizó en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra en 1995. En esta espectacular parada, Higuita se lanzó al aire, estirando sus piernas hacia arriba detrás de él, para detener el balón que venía por detrás de su cuerpo. La hazaña fue tan impresionante que se convirtió en una de las jugadas más famosas en la historia del fútbol. Higuita repetiría esta parada en distintas ocasiones, convirtiendo su estilo único en un ícono del fútbol. Su valentía y creatividad en la portería lo han hecho merecedor de un lugar en la historia del fútbol, como uno de los porteros más carismáticos y talentosos. Número 8. En cámara lenta. La jugada que se representó en el partido entre el Everton y el Southampton el 4 de abril de 2015 es digna de ser recordada por muchos años. En este partido, el ex arquero del Everton, Tim Howard, realizó una parada impresionante que se ha vuelto viral entre los amantes del fútbol. Fue en el minuto 70 cuando el delantero del Southampton, Graciano Pellé, disparó a puerta y parecía que había vencido a Howard. Pero este, con una reacción increíble, saltó y con la punta de sus dedos logró desviar el balón justo antes de que cruzara la línea de gol. Esta tajada es un ejemplo perfecto de cómo los porteros pueden ser determinantes en los partidos y cómo una sola jugada puede cambiar el rumbo de un partido. En este caso, la parada fue crucial, ya que el partido terminó 1-0 a favor del Everton y si Pellé hubiera marcado, el resultado podría haber sido muy diferente. Es increíble ver la repetición en cámara lenta. Demuestra de manera espectacular la volada del estadounidense. Número 7. Paradón a Maradona. José Luis Chilavert es considerado uno de los mejores porteros sudamericanos de la historia. Se enfrentó a Diego Maradona en el 97 en un duelo histórico entre el Vélez y el Boca Juniors. A pesar de la enemistad que había entre los dos jugadores, ambos demostraron su talento en una jugada que será recordada por muchos años más. Maradona cobró un tiro libre impecable, pero Chilavert hizo una tajada hermosa que evitó el gol y dejó al público boquiabierto. Después de la jugada, Maradona aplaudió a Chilavert y le estrechó la mano en forma de respeto, lo que hizo que el momento fuera aún más especial. Esta tajada fue uno de los momentos más destacados en la carrera de Chilavert, quien siempre se mantuvo fiel a su personalidad temeraria y su carácter fuerte. Pero como todo humano, en esta acción dejó ver su admiración y respeto hacia uno de los más grandes de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Imposible hacer un top de estas características sin mencionar a uno de los mejores porteros de los últimos años. Un tipo que se transforma al ponerse la camiseta del albiceleste, dejando hasta el alma por Argentina y demostrando su mejor versión cuando la selección más lo necesita. No hay duda que la mejor atajada de su carrera es y siempre será la que le hizo a Colomboani en el minuto 122 de la final del mundo 2022. Una atajada tan impresionante como crucial, devolviéndole la esperanza a Argentina una vez más y dejando en claro que si acababan consiguiendo la Copa del Mundo, iba a ser en gran parte gracias al Dibu. Muchas veces polémico, muchas veces odiado, pero también muchas veces consagrado como uno de los porteros más determinantes del mundo. Un guardameta que no tiene nada que envidiarle a nadie, teniendo en su palmarés los títulos más importantes a nivel de selecciones en América. La Copa del Mundo y la Copa América. Número 5. Super Gigi. La final de la Champions League de 2003 se enfrentó a dos gigantes del fútbol italiano, Juventus y Milan. El partido fue muy disputado y ambos equipos tuvieron sus oportunidades para abrir el marcador, pero la jugada más memorable de la final se produjo cuando el delantero del Milan, Filippo Inzaghi, cabeceó hacia el arco de la Juventus. El balón parecía destinado a entrar, pero Gianluigi Buffon tuvo una reacción increíble logrando desviar el balón con la punta de sus dedos para mandar el esférico al córner. Esta atajada de Buffon fue un momento clave del partido y aunque no garantizó la victoria de la Juventus, fue un ejemplo del talento y la habilidad del portero italiano. Lamentablemente para Super Gigi, aquella final acabaría perdiéndola en los penales, convirtiéndose en la primera final de Champions perdida de las tres que sufrió en su carrera. Aún así, claramente destacó en aquella gesta, dando motivos para pensar en que se convertiría en uno de los mejores porteros del mundo. Número 4. Doble cabezazo. Iker Casillas también debía hacer su aparición en este top, esta vez con una acción digna de enmarcar por el compromiso, liderazgo, riesgo y habilidad del mejor guardameta español de todos los tiempos. La jugada se dio en la jornada 19 de la Liga Española 2009-2010, un compromiso disputado entre Málaga y el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. En un momento del encuentro, el Málaga atacaba con bastante peligrosidad la portería merengue, pero para momentos peligrosos Iker Casillas, quien apareció hasta dos veces para calmar las aguas del Bernabéu. Con un cabezazo, pero no contento con esto, ante el remate del delantero del Málaga, volvió a poner la cabeza para frenar el balón y evitar que este tuviera rumbo hacia la línea de gol. Es una acción cautivante destacada por los espectaculares reflejos del 1 del Madrid. Grande Iker. Número 3. Como un ave. Navas de nuevo será el protagonista. Esta no es una brutal doble atajada, pero sí es una monumental volada que lo hizo parecer más un ave con reflejos de mosca que un ser humano. Nada más mira cómo ante la desatención del conjunto costarricense, Navas salva a su selección elevándose por los aires y metiendo un manotón que probablemente nadie esperaba, menos los futbolistas salvadoreños, quienes vieron en ese remate una esperanza para empatar el compromiso en el minuto 93. Esperanza, que se vio mermada por aquel brutal vuelo del actual guardameta del Nottingham Forest. Navas ciertamente no es un portero con una altura considerable, pero a lo largo de su carrera nos ha hecho saber que esto no es un impedimento para él, ya que cada vez que puede, realiza unos saltos apoteósicos para llegarle a balones que incluso porteros de mayor estatura no le pueden llegar. Keylor Navas, un portero de época. Número 2. El Rey Neuer. Manuel Neuer es otro que no necesita ningún tipo de presentación. Considerado por muchos como el mejor portero de todos los tiempos, no sorprende ver paradas y paradas de su parte en un sinfín de recopilaciones distintas. Pero la que veremos en este puesto es una total locura, una muestra más de su maravillosa carrera coronada por momentos como estos, en los que deja ver que no es un portero convencional, sino que estamos hablando de una auténtica leyenda. En el 2015, Arsenal y Bayern se midieron en la fase de grupos de la Champions, y aunque los bávaros perdieron el primer encuentro en el Emirates Stadium, sin duda, Neuer se lució con una actuación impresionante. Para prueba está esta brillante atajada ante Theo Walcott, tras un cabezazo totalmente frente al arco a quemarropa, un cabezazo fenomenal que de no ser por la presencia de Neuer, hubiera significado el primer gol del encuentro. La palabra reflejo se queda corta ante esta semejante actuación, y nada que reprochar para Walcott, pero todo que elogiar para Manuel Neuer. Número 1 ¿El mejor del mundo? Para cerrar este video presentamos una de las mejores actuaciones en la carrera del portero alemán Ter Stegen, uno de esos días en los que los guardametas están inspirados, y en donde por más que intenten los delanteros, es simplemente imposible anotar, o al menos marcar los goles más difíciles. Ter Stegen se lució en un encuentro ante el Sevilla en la jornada 7 de la Liga 2018-2019, una fecha en el que era considerado el mejor portero del mundo, título que afirmaba comparadas como las de aquel día. La que más destacó fue una doble atajada de Andrés Silva y Franco Vásquez. Al portugués, le sacó el balón en la línea con un gran salto acompañado de un perfecto guantazo, y tras el rebote, se lanzó con todo para finalmente parar con el pie el disparo de Vásquez. De esta manera, todo el estadio se vino abajo, alabando al que en esta temporada ha regresado a su mejor estado de forma, plantando el debate ante Courtois. Para ti, ¿quién es el mejor portero del mundo actualmente? En definitiva, las atajadas imposibles en el fútbol son un ejemplo del espectáculo que pueden brindar los porteros. Cada una de ellas refleja la pasión del esfuerzo y la habilidad necesaria para esta posición tan especial. Los guardametas son verdaderos héroes y merecen el respeto y admiración por su labor en el campo. Esto fue todo por el video de hoy, superfutboleros. Recuerda dejar en la caja de comentarios más atajadas increíbles. Si vemos suficiente apoyo, haremos una segunda parte. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el nuevo contenido. Esto fue Superfutbol, y nos vemos en la próxima. Adiós.